¡Suscríbete! Y bailas, sin dolor, en los pies de estudios Bendite, al hijo, que da sus tal이즈 Adviste al pobre, sólo por su ignorancia Cuerpos de convidados, quemados puernos Sólo por el tentero, ni implantá lo de Oculta sus decretos, solo por conveniencia Caripula tu vida, con tu inocencia Tu Dios, no lo salvará 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 Vuelvo desnudos Pide placer Y hablando al mar de ti Rosando su piel Solo desea sanitar tu lujuria Tu cura, detención Pide placer Y hablando al mar de ti Tu Dios Tu Dios, tu Dios, tu Dios Tu Dios, tu Dios, tu Dios Cuerpos decomitados Cuerpos decomitados Cremados y mutilados Solo por el deseo De implantar a Dios Oculta sus decretos Solo por conveniencia Caripula tu vida, con tu inocencia Tu Dios, tu Dios Tu Dios, no lo salvará 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 T B